hola cerveceros bienvenidos al virraconsejo de hoy acordaros antes de nada que si os gustan estos virraconsejos suscribiros al canal y darle al like bien hoy os vamos a hablar de una cosa que muchas veces la gente no tiene en cuenta y es el poder diastásico de la malta base bioquímicamente hablando la malta base se diferencia de las maltas caramelizadas tostadas o de los copos porque tiene una serie de enzimas como sabéis que nos permitirán degradar el almidón para generar azúcares fermentables para la levadura bien si habéis visto diferentes recetas siempre encontraréis que hay una proporción de maltas que no son maltas base que podemos utilizar porque podemos utilizar diferentes proporciones bien porque esta malta base lo que nos tiene que aportar son precisamente esas enzimas necesarias para degradar ese almidón por ejemplo si nosotros tenemos una malta base con mucho poder diastásico podremos utilizar y podremos hacer recetas con muchos adjuntos con muchos copos que por definición no tienen enzimas que degraden su almidón como sabemos la cantidad de enzimas diastásicas que tiene nuestra malta base pues con una unidad una unidad innombrable para un hispanohablante que es esta de aquí que nos dice la cantidad de maltosa que podemos obtener por 100 gramos de malta qué significa esto que si nosotros utilizamos una malta con un poder diastásico alto podremos realizar cervezas con un porcentaje de adjuntos o maltas caramelizadas o tostadas mayor también tenemos que tener en cuenta que el hecho que nuestra malta base tenga un poder diastásico mayor no significa que sea mejor de hecho lo que tenemos que hacer es encontrar un equilibrio entre un poder diastásico aceptable y un perfil organoléptico perfecto para hacer cerveza artesana nada más hasta aquí el virraconsejo de hoy hasta la semana que viene entre un poder diastásico elevado y un perfil organoléptico organoléptico